Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno chicos, hoy os vengo con un tema interesante para esta época del año porque es el tratamiento de manchas y es uno de los motivos de consulta que más tenemos los dermatólogos estéticos en esta época del año. Os he hablado muchas veces del tratamiento de manchas y os lo haré resumidito y para que quede claro. Ya sabéis que cuando venís a tratar las manchas lo primero que hacemos es un diagnóstico viendo si tenéis predominantemente melasma o si tenéis predominantemente léntigos. El melasma es cuando la mancha es más uniforme y más tipo paño sobre todo sobre el labio, frente, mejillas y suele aparecer entre los 30 y 40 años, a veces un poquito antes, a veces un poquito después y los léntigos son lesiones más individuales, más pequeñas que aparecen un poquito más tardías, normalmente después de los 50. Ya sabéis que estos son generalidades y que luego cada paciente es un mundo y que hay muchas veces que estas dos patologías se entremezclan. Entonces, cuando estamos ante un melasma lo más importante es el tratamiento tópico continuado. Lo primero que hago es prescribiros una fórmula magistral que ya tendréis que estar utilizándola de continuo durante años hasta que veamos que el melasma se va apagando y yo os daré las pautas para utilizarlo de forma diferente en verano y en invierno y a concentraciones diferentes en verano y en invierno pero no podremos discontinuar este tratamiento médico tópico. A veces con eso será suficiente pero normalmente necesitaremos un tratamiento combinado al que añadiremos sesiones de cabina que normalmente son dermalinfusión que sellamos con una capita de mascarilla despigmentante y que muchas veces durante el invierno sobre todo asociamos un tratamiento más intensivo que puede ser un pilín médico o una mascarilla despigmentante muy potente que es muy parecido al pilín pero el paciente se va con un tocho de mascarilla puesto. Tanto el pilín como la mascarilla despigmentante lo que van a hacer es un efecto pelado o sea que ambos podríamos considerar los pilín y van a ir quitando todas las capas más superficiales todas las capas que está la piel pigmentada y dañada no solo de la zona de la mancha sino de zonas adyacentes para sanear y mejorar la piel. Ese sería el tratamiento predominante del melasma. Cuando estamos ante los léntigos las otras manchitas que os decía más pequeñitas hay veces que también vamos a tener que poner un tratamiento tópico continuado porque muchas veces esos léntigos se pueden asociar a un componente de melasma pero lo más habitual es que con el tratamiento del láser podamos conseguir mejorarlos muchísimo y a veces incluso eliminarlos. Sí que es cierto que los léntigos también pueden seguir saliendo por lo tanto tendremos que hacer algún tratamiento de mantenimiento anual o cada dos años para mantener los léntigos a raya. Pues respecto a los tratamientos de manchas os quiero enseñar los equipos y la tecnología que tenemos en Derma4U para realizar tratamiento de manchas pasamos aquí al ladito de mi despacho a la sala de láser donde tengo las dos plataformas de IPL que tenemos en Derma4U para tratar léntigos y para tratar vasitos capilares y para que al mismo tiempo que tratemos las manchas mejoremos la calidad de la piel luego tenemos nuestro equipo de láser de nanosegundos el láser Q-Switch para tratar más específicamente manchas sobre todo que a veces se nos resistan con el IPL y luego tenemos el láser de CO2 que sería ya para manchas que tengan ya un pelín de relieve léntigos más evolucionados que muchas veces ya no podremos diferenciar si son tanto léntigos o queratosis seborreicas y que con eso se barren muy bien pues nada chicos esto es lo que os quería explicar sobre el tratamiento de manchas algo resumidito pero que os diera una imagen general de cómo tratamos en Derma4U las manchas un besito